A unos días de arrancar el programa Reto 4 elementos, una de las participantes de este reality, platicó con periódico Basta, para silenciar los señalamientos sobre ser una copia de Hexatlón, show de televisión azteca. La participante Fernanda López, quien se desempeña como actriz, deportista y esposa de Alexis Ayala, salió al quite sobre las acusaciones que tiene el reality Reto 4 elementos, asegurando que el programa no tiene nada que ver con el reality competidor de televisión azteca. López aseguró que la gente no puede juzgar ni criticar algo que no conoce, y para ello es necesario que vea el programa para sacar sus propias conclusiones. Me da un poco de tristeza que sin conocer el proyecto, hablen mal de él. Defiendo el reality porque el público no puede juzgar algo sin conocerlo. No es ninguna copia de Hexatlón. Para la deportista, Reto 4 elementos tiene su propio formato y mostrará emociones nunca antes vistas en la televisión mexicana. Es un programa en el que los escenarios competitivos van a ser el agua, aire, tierra y el fuego. Es desafiar la naturaleza, divididos en equipos. Vamos a resaltar los paisajes y sitios naturales de nuestro país. Nos iremos a una playa, la cual no estoy autorizada a decir. Por otro lado, adelantó que ella formará parte del equipo fitness, el cual estará conformado por Memo Corral, coaching, Taylia Mezqua, campeona fitness, y Pablo Gil, maratonista, con los que peleará día tras día para obtener el triunfo. La participante de Reto 4 elementos aseguró que ella competirá para ganar el reality de exigencia extrema. Espero ganar el concurso, además de mostrarme tal cual soy y que las personas lo vean. Quiero que el público conozca mi lado humano, con todos mis miedos y virtudes. Yo voy directo a ganar Reto 4 elementos, naturaleza extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!